Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, muy buenas noches, bueno no se si vayan a hacer noches cuando lo vaya a subir pero bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos con mi abuelita Flor, y no, no es Flor Silvestre, es Flor Jaramillo, más, más Perrillo. Le queremos, bueno, estábamos en el live del día jueves, le estábamos preguntando sobre sus hermanos perdidos y pues ella nos va a decir un poquito más del tema de cómo son, qué es lo último que supo sobre sus hermanos y pues ya en base a eso espero que todos ustedes nos ayuden a encontrarlos y pues ya. Así que abuelita, cómo es mi tío abuelo? No, tu tío. Mi tío Pascual Jaramillo. Mi hermano Pascual, mayor que yo, este es blanco, chapeteado, muy y mi otro hermano Jaime es moreno, delgado. Sí, según eso, mi tío Pascual tiene aproximadamente 75 años, aproximadamente no sabemos la edad exacta pero más o menos 75 años y mi tío yo, Jaime, cuantos años, Puerto Jaramillo. No, yo tengo 45. Sí, tiene 40 y… 57 por ahí. Es 60 suponga, de 57 a 60, porque no puede… No, no, es más chico que yo. ¿Con cuántos años? ¿Con 10? Mucho más chico que el otro día habrá. Y entonces… Al tener unos Bueno, entonces tiene 50, 60 póngale, porque no creo que tenga 58, porque mi bisabuelo, mi abuelito Silvano murió a los 80 y todavía es 91 y mi abuelita se quedó en los 60, en los 80 y mi mamá murió a los 80, pero ¿de cuántos años le gana? ¿cuántos años le gana mi bisabuela, mi bisabuela? Con unos 10 años, con unos 10 años, no creo que, no, no, yo creo que sí ha de tener 50 y algo, 50 y algo mi tío Jaime, así que mi tío Jaime ¿qué rasgos físicos tenía? Él es delgado, moreno, perdo rizado. ¿La última vez que lo vieron fue en el nacimiento? Bueno, no, él era de la comunidad de San Francisco de Rincón del nacimiento, los dos, del nacimiento. Los dos, pero mi tío Jaime. Él se fue, bueno, pues se fue y no, no sabemos de él si no sé dónde está. No dejó ninguna carta ni nada. Bueno, si conocen a alguien llamado Jaramillo por Guaymas, comuníquenos con nosotros, él va a ser el mitio Pascual y si conocen, pues, a otro Jaramillo, pero que tengan, no sé, de parentescos con Jaime Jaramillo, este, se los agradeceremos mucho. A mismos, a amigos en común que tengan por allá. Sí. Que lo conozcan. Así que, pues, a esos los encargan, por favor. A esos los encargan. Así que, pues, muchísimas gracias a todos los que, pues, nos están viendo. Que tu tío Pascual, este, más o menos lo bien que trabajaba en aquellos tiempos que me dijeron, como en, cerca de la central de Guaymas. ¿Central de Caminona? De la taquería. Ok. Ok. Fue la última vez que sufrimos de él. ¿Y esa información que él se las dio? Este, un señor que vino, que lo conoció, pero en aquellos tiempos no. ¿Hace cuánto aproximadamente? Ya bastante. ¿Unos 20 años? Unos 25 años. Bueno, aproximadamente 20 años le dijeron a mi abuelita que tenía una taquería, una taquería, mi tío Pascual, que cerca de la central camionera de Guaymas. Así que, este, estaría súper padre si alguien es de Guaymas. No creo que Guaymas sea tan grande o sí. No conozco yo Guaymas, no he tenido la oportunidad de ir por allá. Pero, este, no creo que más. ¿Y los reconozcan? Me imagino porque si alguien lo ha de conocer por ahí. Si, de, si su honor Hermosillo tampoco no es tan grande, o sea, si es grande, pero no te sé. Si mi hermano anda al otro por ahí, por, este, piedras negras, por esos rumbos, más o menos, por la imagen que por esos rumbos rumbos. No, rinosa ya queda hasta el otro lado de la, de por allá. Entonces, en Sonora, pero cerca de Guaymas. No sé qué alrededor sea, qué pueblitos haya alrededor de Guaymas, pero yo creo que, piedras negras, pues no sé, piedras negras. Yo lo único, piedras negras que conozco es aquí, cerquita, piedras negras. Y, entonces, no sabe nada, nada, nada de mi tío Jaime. No, de él no sabe nada. Ni nada, nada. De ninguno de los dos, ya. Ya se perdió el contacto, así que, nos ayude. Ya, muchísimo, alerta Amber y alerta Amber. Vamos a ver quién los conoce, por favor, aquí, con Luis Ángel Gómez Carabello. Y ahí un DM, y pues ahí manda el mensaje en Instagram, o Facebook, o donde pueda. Así que. Algún amigo de mi hermano, que lo conozcan, o que lo han visto por ahí. Y mi otro hermano, pues puede, mi hermano es más chico, puede ser que también lo conozcan por ahí algún amigo, o algún amigo, familiar, hijos, esposa. Así que, reenvíen este mensaje, y así a muchos contactos, hasta que se haya una reenviadera. Ay, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga, y ahí les encargo. Y, pues, estaremos esperando el mensaje que... Bueno, estaremos checando los comentarios de YouTube, para ver si alguien tiene información sobre mi tío Jaime, y mi tío Pascual Jaramillo. Así que, estaremos checando los comentarios de YouTube. Y, por favor, les agradecería un montón que no fuera de okis de que, ah, yo lo conozco, porque, pues, con estas cosas no se juegan. Así que, estaría súper padre, de que si en verdad conocen a alguien, a algún Jaramillo cerca de Guaymas, o, pues, ya sea con el señor Pascual, mi tío Pascual Jaramillo, pues, lo veamos, y a mi tío Jaime. Así que, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, los quiero mucho, y, pues, estaremos esperando ese mensaje. Bendiciones para todos, y, pues, muchos, muchos... Buenas noches. Besos. Bye. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Ya nos vamos. Buenas noches. Muchas bendiciones. Que Dios los bendiga. Bye.